Buenos días amigos filomaníacos, hoy os traigo esta espectacular pieza de la marca Falkniben, se trata de la navaja U2 La navaja U2 se hizo famosa porque era la primera navaja en emplear acero pulvimetalúrgico laminado, conocido como SGPS Que son las siglas de Super Gold Powder Steel, es un acero japonés que solamente se utilizaba en cuchillos porque es un acero muy difícil de trabajar Nos da una dureza para que os hagáis una idea de 62HRC, como os digo fue el pionero en emplear en navajas este tipo de acero que es un acero especial Os he puesto aquí la navajita como veis en el soportito este que tenemos de Falkniben, que ahí podéis ver un poquito también lo que sería la marca Ahí la tenemos Se trata de una navaja como podéis ver aquí que tiene una largura de 15 centímetros Cerrada sería una largura de 8,6 centímetros Lo que es la hoja tipo Drop Point sería una hoja de 6,4 centímetros Y tendríamos un grosor que podéis ver aquí de 2,5 milímetros En cuanto al peso es una navaja digamos bastante liviana, ligera Es una navaja de 45 gramos Con lo cual perfecta para llevar en nuestro EDC Yo la tengo en la colección porque cogí esta edición limitada Que es con la constelación de Leo ¿Por qué la constelación de Leo? Pues porque yo soy Leo, soy nacido el 20 de agosto como muchos sabréis Y por eso cogí la de Leo y la tengo ahí separada Es un grabado que si os veis, si os fijáis un poquito es un grabado a láser Ahí lo tenemos Ahí está, la constelación de Leo Con ese A0 como hemos comentado hace un momentito SGPS Super Gold Powder Steel Vale Esta edición limitada que sacó Falniben Concretamente la de Leo es del año 2016 Desconozco cuántas piezas sacó en cada edición limitada Vale, tendría que buscarlo Pero lo desconozco Lo que sí sé es que por ejemplo En 2012 salió la edición de Cassiopeia 2013 Géminis 2014 Orión 2015 Scorpio 2016 Leo 2017 Tauro 2018 La Osa Menor 2019 Pegaso 2020 Acuario Y 2021 ha sacado la edición de Sagitario Con lo cual desde el 2012 hasta el 2021 Tenemos estas ediciones de constelaciones Vale El material del mango es un material Digamos termoplástico Que es derivado de la poliamida Que le llaman grillón Vale Es un termoplástico que aguanta temperaturas Más o menos hasta 105 grados Es un material que tiene una rugosidad Que le da un poquito pues un buen agarre Aguanta muy bien el tema de los químicos De los ácidos De todo este digamos El comportamiento que tendría Las cachas en cualquier situación Entonces pues bueno No deja ser un material pues de estos plásticos Que conocemos de buena capacidad de uso Vale Tipo citel y todas estas cosillas Si os fijáis también El tipo de cierre que tiene O de seguro de cierre es mediante backlog Vale Tiene el pulsador aquí No tiene digamos un poquito de desgaste Como suelen tener algunas de las Speeder coques que hemos visto estos días Pero bueno Mantiene lo que es Lo que es la continuidad de la hoja Podéis ver aquí Como mantiene Vale Como una ampliación de la espiega Y apretando lo que sería este backlog Pues cerraremos lo que es la navaja Vale Estamos viendo que tiene también La típica El típico digamos Apertura Mediante Con la uña Vamos La típica apertura de uña Y lo bueno es que tiene por los dos lados Vale Tiene por un lado Y si os fijáis También tendría por el otro lado Con lo cual es ambidiestra No es una apertura rápida Es la típica apertura a dos manos Y también tiene lo que sería Un agujero para cordón fiador O rabiza En este caso al ser un tamaño de navajita chiquita Lo que le haríamos es colocar una rabiza ¿Por qué? Pues porque bueno En manos un poquito grandes Como puedan ser Bueno más que grandes anchas Como puedan ser la mía Pues muchas veces cuando abres lo que es la navaja A ver si no me corto Que luego se me ríen los amigos del grupo Vale Pues sí que igual al tener este porte en mano Me hace falta lo que sería aquí Un cordón fiador Que le pondremos En caso de que la vayamos a sacar Vale O a usar Yo como os digo Como es una edición limitada Con lo que sería mi signo Leo Pues no la suelo usar La verdad que esta La suelo tener un poquito Lo que es colocada ahí arriba En la exposición Aquí puestecita ¿Vale? Y Y no la suelo usar ¿Vale? ¿Qué más contaros de esta De esta navaja? Pues Pues poquito más El precio El precio por ejemplo Es Un precio en torno a los 90-100 euros Lo que costaría La navaja Esta Como hemos os dicho El modelo Sueco Falniben U2 ¿Vale? La U2 Podéis encontrarla así Sin lo que es el grabado Y como os digo Fue la primera navaja En montar ese acero De nombre Un poco Raro Pulvimetalúrgico Laminado ¿Vale? Y bueno Lo que sería El pasado Estáis viendo aquí Que es mediante Un tornillo tipo torque Vamos a decir ¿Vale? Aquí tiene un pasador Y luego Lo que hemos dicho Las cachas En ese material Que le llaman Grilón Que no deja de ser Pues bueno Un tipo citel O alguna cosa De estas ¿Vale? La construcción Si os fijáis Un pelo Esta mía No es que cuadre A la perfección En lo que es la apertura Con respecto al backlog Tampoco engancha ¿Vale? Pero no digamos No es una pieza Ahí hecha Pues como algunas De Boker Que ves que apenas Se nota ni la rayita ¿Vale? Pero bueno Es una navaja Graciosa Con un precio Un poquito Elevado Por ser lo que es ¿Vale? Ser una marca Una marca Falniben Como sabemos todos Que es una marca De las top De las caras Una navaja Que en mano No pesa nada Es muy 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 ligera Como hemos comentado De 45 gramos Y que Es mediante Cierre Y apertura Con seguro Backlock ¿Vale? Ahí se queda El seguro Con ese seguro Backlock Y la apertura Mediante Un hierro Para ambas manos Y poquito Poquito más Deciros de esta pieza ¿Vale? Deciros que paséis Un buen fin de semana Si no subo algún vídeo O más Durante el fin de semana Y nos vemos En el En el siguiente unboxing ¿Vale? Algunos pequeños Dos planos de detalle Limpio la hoja Y la vuelvo a dejar En la colección Como podéis ver aquí En su sitio Que tiene Guardado Vamos a ponerla Del otro lado Para que se vea Esa A ver si atino Aquí Navaja De la constelación De Leo Ahí la estáis viendo Pues nada chicos Hasta el siguiente unboxing ¡Gracias por ver el video!